Para nosotros, haber participado en el programa Universidad Más Industria ha sido una oportunidad para mostrarle a los estudiantes dominicanos cómo se produce el RON de los dominicanos. Lo que me motivó a entrar al programa de capacitación del Ixix Sigma es que es una metodología muy usada hoy en día y se basa en la mejora de procesos y en la eliminación de desperdicio y actividades que no agregan valor al proceso. Para mí es muy bien visto que el Ministerio de Industria y Comercio apoye ese tipo de iniciativas ya que nos permite darle al talento joven que viene subiendo en nuestras sociedades la oportunidad de insertarse en el mercado laboral, brindándoles la oportunidad de adquirir conocimientos que serán empleados durante toda su carrera. Cada día aquí es una nueva oportunidad para aprender y desarrollar mis habilidades y competencias. A lo que me gusta de CEMES es que la salud y la seguridad del personal es prioridad, ya que desde la inducción de seguridad nos orientan a realizar las actividades y a desplazarnos dentro de la planta de forma segura. Este programa ha sido de gran importancia tanto para la empresa como también para los estudiantes que han participado de este, ya que ha contribuido a impulsar el talento y también el desarrollo de estos estudiantes y crear una experiencia única que les servirá en su desarrollo intelectual y personal. Lo que me motivó a entrar en el programa fue tener un mayor acercamiento con las industrias y el ver cómo éste se maneja en el ámbito laboral. Para nosotros, el motivo por el cual decidimos participar en esta iniciativa es precisamente seguir apoyando a nuestra comunidad como siempre lo hemos hecho. Lo que me motivó a entrar en este proyecto fue la oportunidad de desarrollo y crecimiento para mi carrera en ingeniería industrial. CMI es una empresa que está comprometida con el desarrollo económico y social. impulsar iniciativas como esta, que generan impacto positivo en las personas, la familia y las comunidades, pertenecen o forman parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Ya que he adquirido muchos conocimientos en base a la calidad y documentación que no lo tenía. Por eso decidí aplicar a este programa, ya que me iban a dar la oportunidad de poder ejercer mi carrera. Realmente dentro de la industria ha sido una experiencia muy grata y buena, ya que me he aprendido muchísimo, me he desempeñado más como persona y profesional. Los factores que me motivaron a mí a aplicar para este programa de pasantías, en primera instancia, era el poder conocerme a mí mismo. Sabiendo que mi carrera cumple con una gran diversidad en las que se puede ejercer, quería saber cuáles eran esos departamentos, por así decirlo, los cuales te podrían desenvolver mejor. Nosotros somos parte de una iniciativa que tiene Nestlé a nivel global, que es Nestlé con los jóvenes, en la cual nosotros le damos la primera oportunidad laboral a los jóvenes y que puedan entrar en ese contacto desde la etapa universitaria para poder desarrollar todo lo que tiene que ver la parte industrial y la parte laboral en su conjunto. Ya que realmente no se trata de una pasantía común, donde tú simplemente te desarrollas en un puesto de trabajo o desempeñas una función específica, sino que tú, con la capacitación que te aporta el programa y tus conocimientos previos, puedes trabajar en un proyecto de mejora que no simplemente es una monotonía de tú trabajar en una función específica. Gracias. Gracias.